hola amigos y amigas de youtube cordiales saludos a todos hoy les traigo un nuevo tutorial amigos el día de hoy vamos a ver cómo usar lo que es el programa light manager como instalar en la computadora principal así también como instalar en las computadoras clientes para qué sirve esta aplicación qué funciones tiene este programa sirve para controlar remotamente otras computadoras a diferencia de otros programas que simplemente te controlan remoto este programa tiene otras funciones como son control remoto no lo normal que tú puedes activar el control remoto y empezar a usar la computadora a la que te estás conectando y también tiene otra opción que es control remoto vista que sólo te permite ver lo que está haciendo el otro usuario también tiene otras opciones como son transferencia de archivos tú puedes transferir archivos hacia las demás computadoras a la que estás controlando así también como tiene opciones como son para que tú puedas bloquear el teclado o el mouse de las otras computadoras y también poner en pantalla negra las otras computadoras de repente ser eres un maestro de habla y no quieres que el alumno use en un determinado momento lo que es el más use la computadora y ese por medio de mouse el teclado entonces tiene la opción de bloquear pantalla y lo que es el teclado y el mouse también tiene otras opciones como son el chat donde tú puedes interactuar con la otra persona también tiene opciones como son demostración esta opción es muy buena cuando tú eres un maestro de habla de repente en una aula de cómputo y esta opción demostración sirve para que tú puedas mostrar tu escritorio hacia los demás usuarios hacia los demás este computadoras que estás controlando en este caso de repente quieres mostrar un programa e indicar cómo se se usa una determinada herramienta lo puedes hacer con esta opción de demostración y también tiene una opción que se llama abe chat donde que el usuario principal puede habilitar lo que es su micrófono para que los demás usuarios que están en otras computadoras lo puedan escuchar lo que está hablando también tiene una opción que se llama ejecución remota donde que tú puedes ejecutar un comando y automáticamente ese comando se ejecuta en las demás computadoras de repente quieres abrir un determinado programa por medio de los comandos lo puedes hacer en la computadora principal y automáticamente se va a abrir en todas las computadoras que estás controlando también tiene una herramienta llamada profesor que nos sirve para distribuir un archivo de repente yo quiero mostrar un vídeo a todos los demás computadores que están conectadas lo puedo hacer por medio de esta opción de distribución de archivo y hace una imagen un vídeo un documento de word etcétera y también tiene una opción que se llama pruebas donde que tú puedes redactar un examen y automáticamente lo envías al alumno para que responda de una forma fácil y rápida simplemente seleccionando la respuesta y automáticamente el test tú lo puedes revisar te lo envía a la computadora principal para ver si el alumno ha respondido correctamente todas esas preguntas bueno amigos dicho todo esto esta presentación rápida de este programa pues vamos a comenzar con este tutorial vamos a comenzar instalando primeramente en la computadora principal desde donde se va a controlar todo yo le voy a dejar lo que es un enlace en la descripción del vídeo pero ustedes también pueden acceder directamente a la página también voy a dejar lo que es el enlace de la página oficial del programa donde que ahí también está sus archivos de descarga el light manager ya está el primer enlace light manager acá lo tenemos si ustedes quieren descargarlo desde acá se van a descargas y seleccionan el primero la primera opción download se va a descargar de esta manera cuando ustedes descargan desde la página oficial no va a tener clave pero si descargan del enlace que les voy a dejar lo que es de google drive si va a tener una clave que es del 1 al 6 y le damos clic en aceptar tenemos acá la carpeta de light manager 4.9 y tenemos acá las dos archivos que vamos a utilizar nosotros el light manager pro server y el light manager pro viewer este lo que es el segundo el que estoy seleccionando en este momento es el que se va a instalar en la computadora principal o sea desde donde vamos a controlar a las demás computadoras en este caso yo voy a instalar en mi computadora este archivo le doy clic en aceptar le doy clic en siguiente siguiente instalar voy a esperar que finalice la instalación es muy rápido le doy clic en finalizar ya está lo que es el mb viewer y tengo acá el programa ya instalado ahora en la otra computadora o en las otras computadoras donde voy a a los que voy a controlar también me dirijo a la otra computadora y tengo el mismo archivo también lo extraigo la misma clave y vamos a encontrar el mismo contenido que hemos abierto anteriormente ahora vamos a ejecutar un archivo cliente que es el light manager pro server lo vamos a abrir le damos clic en siguiente aceptamos los términos siguiente siguiente lo dejan activado esta opción para que automáticamente el firework para que el firework deje habilitado el programa y puede ejecutarse sin ningún problema le damos clic en siguiente instalar simplemente amigos vamos a esperar que se que finalice lo que es la instalación de este programa amigos no se olviden de suscribirse a mi canal tiene clic me gusta y activen la campanita para que les llegue las notificaciones cuando yo subo nuevos vídeos y amigos no se olviden también de compartir en sus redes sociales este tutorial puede ser que alguien más necesite este conocimiento de cómo usar este programa le damos clic en sí y va a comenzar a instalarse el programa simplemente nos queda esperar nuevamente le damos clic en sí el rom server ya nos hable directamente el programa acá vamos a escribir una contraseña ya change password cambiar password acá ustedes escriben una clave yo voy a escribir del 1 al 9 mínimo 8 caracteres ya y le dan clic en aceptar password y le dan clic en ok ya le dan clic en finalizar le dan clic en sí espera unos segundos y van a ver acá que automáticamente ya tengo instalado lo que es el servidor en este caso el cliente al que voy a controlar la computadora y tiene un ip el ip es el 192.168.1.92 normalmente ahí les debe visualizar de lo contrario la otra forma de sacar el ip es presiona windows más r escriben cmd y escriben ipconfig termina en g y también acá nos va a dar lo que es el ip de nuestra computadora el 92 el 1.92 una vez que ya tenemos el ip nos vamos a nuestra computadora principal desde donde vamos a controlar todos los las computadoras y le damos doble clic sobre este icono y acá nos pide el ip en este caso del equipo cliente el ip es el 192.168.1.92 ya y le dan activan esta opción siempre se activa y le dan clic en aceptar y tenemos acá acá nos pide la contraseña que hemos puesto hace unos minutos en la computadora cliente que hemos puesto del 1 al 9 ya ustedes acá deben escribir la clave que ustedes han ingresado y le dan esta opción guardar contraseña y también lo habilitan esta opción o esta no ya guardar contraseña le dan clic en ok vamos a esperar unos segundos y vemos amigos que automáticamente ya me está mostrando una ventana pequeñita de mi computadora principal acá está entonces si yo quiero controlar remotamente esta computadora basta que haga un clic derecho y control total y como pueden ver acá ya tengo la computadora que estoy controlando tengo acá unas opciones lo voy a poner en ver ajustado o pantalla completa ahí ustedes pantalla completa es como si estuvieran en la otra computadora pueden hacer cualquier configuración abrir un programa lo voy a poner en modo ajustado ya ahí está voy a minimizar esto por ejemplo ahí está automáticamente todo lo que estoy haciendo acá se está reflejando en la otra computadora cuando hacen ustedes el control remoto no se bloquea la pantalla no es como cuando ustedes usan el control remoto de windows a la que nos estamos conectando a la que estamos controlando remotamente se bloquea en este caso no pasa eso el usuario puede seguir usando su computadora sin ningún problema eso es lo que es la opción de control remoto acá tiene otras opciones de que yo les voy a ir explicando cada una de estas opciones ya voy a cerrar esto a ver a ver perdón he cerrado todo ya y tenemos otra opción que es solo ver que quiere decir esto que simplemente yo voy a poder observar lo que el usuario está haciendo en su computadora por ejemplo acá por más que yo quiera abrir un programa bueno me sale esto eso quiere decir que solamente puedo visualizar ya por más que haga clic o hago un anti clic del botón derecho no se muestra nada solo estoy visualizando la pantalla del usuario acá también si quiero ver pantalla completa igual ahí está pueden ver que mi puntero del mouse está ahí simplemente pueden irse a algún programa abrir una ventana y solamente yo voy a poder visualizar lo que está haciendo el otro usuario esta es una buena opción de repente tú tienes tu hijo en tu casa y solamente quieres ver lo que él está haciendo puedes instalar este programa y hacer un seguimiento ya para monitorizar este lo que hace tu hijo en la computadora ya me voy a lo que es ver ajustado simplemente si ya no quiero simplemente lo cierro tenemos otras opciones como son transferencia de archivos si yo quiero transferir un archivo hacia las demás computadoras transferencia de archivos digamos por ejemplo a ver yo quiero transferir por ejemplo una carpeta de activadores digamos esta carpeta la ubicación donde quiero transferirlo por ejemplo acá en el disco C simplemente le doy clic en copiar está copiando copia completada le doy clic en cerrar y automáticamente ya se muestra en la otra computadora por ejemplo si yo me voy a la otra computadora voy a abrir disco local C y acá está KST de esa forma puedo copiar un archivo de una forma fácil y rápida ya lo puedo cerrar ahora tenemos acá lo que son otras opciones que son otros otros modos que dice puedo abrir el administrador de tareas puedo abrir lo que es una ventana del terminal de CMD acá tengo una opción del chat donde que yo puedo interactuar con la otra persona tengo una opción que es chat acá te va a salir de todas las computadoras que tú puedes controlar remotamente y tenemos acá lo que es canales que es general si tú quieres enviar un texto a todas las personas simplemente escribas y le pones en general y le das clic en enviar automáticamente se va a enviar a todas las computadoras que están conectadas en ese momento pero si quieres enviar a un usuario individual seleccionas acá el usuario a quien quieres enviar y le das clic en enviar y estás enviando solo ese usuario es como un chat privado tenemos acá otras opciones por ejemplo ventanas imprevisibles activamos esto para que se muestre un sonido y para que simplemente pulses enter y se envíe el mensaje esta opción también lo activas en los usuarios remotos también activas esta opción para que el usuario no pueda cerrar su ventana o no pueda minimizarla tampoco ya acá el usuario no puede cerrar el chat un mensaje cuando que le muestre un sonido cuando se envía un mensaje y le damos clic en aceptar de esa manera el usuario ya no va a poder cerrar su ventana por ejemplo acá está puede mover la ventana pero ya está deshabilitada lo que es minimizar y por más que presione cerrar la ventana no se va a cerrar ya del chat las demás ventanas si puede cerrar ya pero el chat no va a poder cerrar ya eso ya depende de ustedes si quieren de esa manera configurarlo ya simplemente deshabilitan las otras opciones cerramos el chat ya está acá también a ver ya ya a ver ya cuando está habilitado lo que es esa opción el usuario no va a poder cerrar ya me voy a opciones usuarios remotos le deshabilite esta opción ya estas dos aceptar y le doy clic en cerrar ahora sí ya está clic derecho otros modos tengo lo que es apagado remoto también puedo apagar la computadora acá esta opción de demostración como les decía anteriormente de lo que yo puedo mostrar mi escritorio por ejemplo voy acá y me voy a iniciar demo ya voy a esperar unos segundos y en la computadora remoto automáticamente se va a mostrar también mi escritorio por ejemplo ahí ustedes se están viendo en la otra computadora que mi escritorio se está mostrando bueno voy a minimizar el programa y voy a abrir un programa de word acá está voy a abrir word y como pueden observar en la otra computadora se está mostrando todo lo que yo estoy haciendo de repente yo quiero explicar a las demás personas cómo se usa un programa pues esta es una de las formas rápidas que ustedes pueden usar para explicar el funcionamiento del programa hacia las demás personas o hacia los demás computadores que están controlando si queremos salir nos vamos a detener demo simplemente detenemos lo que es compartir nuestra pantalla hacia los demás computadores que estamos controlando tenemos otra opción que se llama abchat perdón acá me olvidaba algo si ustedes tienen varias computadoras conectadas en esta lista deben estar todas las computadoras si están acá acá no se va a enviar de repente no quieren enviar a todos pues simplemente lo eliminan lo pasan a esta lista cuando está en esta lista no se va a mostrar lo que ustedes están compartiendo su pantalla tiene que estar en este lado ya de esta manera tenemos acá otra opción que es abchat que nos permite habilitar nuestro micrófono para que las demás para que las demás computadoras a las que estamos controlando nos puedan escuchar simplemente habilitan esto conectar y la otra persona ya te va a poder escuchar lo que tú estás hablando de repente es un ambiente grande y tú estás en otro ambiente y de esta forma tú puedes hacer que la otra persona te escuche también lo pueden hacer cuando habilitan iniciar demo por ejemplo quieren explicar algo a ver ahí está ya se está habilitando la otra computadora también habilitan lo que es lo que es el abchat le dan clic en conectar y de repente abren un programa pero siempre tiene que estar acá conectado ahorita está ahí desconectado porque va a ver si yo lo conecto va a crear una interferencia acá mi programa de captura ya conectar luego ya le dan desconectar y acá igual detener demo ya cerramos esto vamos a cerrar esto también ya otra opción también tenemos acá lo que es bueno enviar mensaje solo puedes enviar mensaje tú como el usuario administrador que está controlando las demás computadoras y le das clic en ok y automáticamente le va a llegar un mensaje a la otra persona pero no te va a poder responder ok otros modos como les decía acá tengo una opción que se llama ejecución remota esta opción de ejecución remota tú puedes abrir un programa desde la consola principal por ejemplo vamos a escribir winwar.exe y le doy clic en aceptar voy a esperar unos segundos y como pueden observar automáticamente ya se está ejecutando en la otra computadora el programa del word ya bueno esto es para crear una captura de lo que se está mostrando en ese momento en la computadora en la otra computadora acá ustedes se pueden cambiar el nombre pueden poner por ejemplo soporte pueden eliminar ya amigos me estaba olvidando de algo de explicarles algo es para bloquear lo que es el teclado el mouse acá hay una opción que se llama negro bloquear pantalla si me voy acá a bloquear simplemente le doy ahí como pueden ver automáticamente la pantalla del usuario cliente se ha bloqueado pero sigue habilitado lo que es el mouse si quiero que se muestre clic derecho desbloquear ya puede usar nuevamente su computadora si no quiero que use el mouse tampoco lo que es el teclado clic derecho nuevo configuración bloquear control y le dan clic en aceptar nuevamente clic derecho negro bloquear al hacer eso automáticamente el mouse no funciona está bloqueado ahora si no quieren que se haga pantalla negra simplemente que se bloquee el teclado y el mouse clic derecho ah perdón desbloquear ya nuevamente y se van a configuración y simplemente habilitan esta opción sin pantalla negra ya le dan clic en aceptar clic derecho bloquear de esa manera el usuario no puede usar el mouse como pueden ver yo en este momento estoy tratando de mover el mouse el teclado tampoco funciona así que está bloqueado lo que es acá aparece un iconito con un mouse con un símbolo de que no está permitido y de esa manera podemos bloquear lo que es el mouse y el teclado de nuestra de la otra computadora que estamos configurando ahora tenemos acá otra opción que es modo profesor me voy a esta opción y si yo quiero enviar por ejemplo un archivo hacia las demás computadoras distribución de archivo acá debe mostrarse todas las computadoras que ustedes tienen de repente tienen 5, 10, 20 computadoras en esta lista se va a mostrar y ustedes simplemente seleccionan a todas las computadoras que quieren enviar un archivo por ejemplo distribución de archivos y yo voy a seleccionar por ejemplo una imagen acá tengo algunas imágenes por ejemplo esta imagen le doy clic en abrir acá donde dice carpeta de destino les recomiendo que lo pongan en el C en la ubicación C y escriban un nombre de una carpeta por ejemplo archivos importantes archivos importantes y le seleccionan abrir archivo al finalizar para que automáticamente se muestre en la pantalla de las demás computadoras automáticamente se abre en las otras computadoras le doy acá distribuir archivos voy a esperar unos segundos y como pueden observar ustedes en la otra computadora automáticamente ya se ha abierto el archivo de una forma fácil y rápida de repente quiero enviar un video esto ya lo puedo eliminar selecciono por ejemplo acá tengo algunos videitos quiero ver cuánto pesa esto 166 megas le doy clic en abrir también pueden usar por medio de wifi o red cableado les recomiendo red cableado porque cuando son archivos pesados va a demorar lo que es la transferencia y eso si transfieren a varias computadoras va a demorar unos minutos ya y le doy clic en distribuir archivos acá voy a esperar que finalice lo que es el envío a todas las computadoras que estoy seleccionando en ese momento como yo solo tengo una computadora y solo estoy enviando a un solo equipo por ejemplo un archivo de 166 megas 144 megas está demorando esos minutos amigos no se olviden de suscribirse amigos como pueden ver automáticamente ya se está ejecutando el archivo en la otra computadora automáticamente se está abriendo de repente ustedes quieren mostrar un video a las demás personas que están conectadas de esta forma lo pueden hacer de una forma fácil y rápido ahí tenemos un video de la naturaleza yo tengo un fondo lo que es en la ciudad de Pucallpa y es hermoso amigos cuando ustedes van por la naturaleza el contacto estar con la naturaleza les recomiendo ahí está nos fuimos un día de pesca estábamos regresando muy cansados porque fue algo de tres horas de ida de caminata y tres horas de vuelta ya bueno ya cerramos para que se ejecute automáticamente o se abre el archivo en la otra computadora ustedes deben habilitar esta opción abrir el archivo al finalizar ya vamos a mostrar otro archivo por ejemplo un documento lo hizo Uribe documentos por ejemplo acá tengo un documento a ver por ejemplo este archivo le doy clic en abrir y le doy clic en distribuir archivos como es un documento de Word no va a demorar mucho automáticamente se está enviando y en la otra computadora se va a mostrar también el archivo y se va a ejecutar y se va a abrir automáticamente ahí está como pueden ver ya se está abriendo el archivo en la otra computadora en la computadora cliente ahí está como pueden ver ahí está se ha abierto automáticamente unas imágenes ya lo cerramos y como les decía amigos acá tengo otra opción que se llama pruebas que también me permite agregar preguntas y acá escribo las alternativas y selecciono la que es la correcta por ejemplo vamos a hacer una prueba simple y rápido ustedes acá pueden poner su nombre el nombre del examen MS Word vamos a hacer una pregunta comandos para copiar Word o comando comando para copiar Word puedo poner ZRL más X bueno no lo marco todavía CTR más C A CTR más B y ustedes marcan la que es la correcta ¿cuántos puntos vale esto? de repente van a tener 10 preguntas acá en Perú es del 1 al 20 el 20 es la nota máxima puedo poner que esta pregunta si lo marca correctamente va a tener dos puntos y le doy clic en aceptar hago otra pregunta para pegar CTRL más Y CTRL más Z CTRL más V y marco la pregunta correcta y también le puedo poner cuantos puntos vale esa pregunta ¿ya? puedo hacer otra pregunta seleccionar todo el texto o todo el documento seleccionar todo el contenido seleccionar todo el contenido de un documento en este caso toda la página a ver a ver CTRL más V CTRL más C CTRL más E y también lo puedo poner aceptar una vez que ya he realizado todas las preguntas pueden hacer 10 preguntas me voy acá a iniciar prueba aunque acá también puedo poner cuántos minutos le puedo dar al alumno de repente puedo hacer dos minutos porque son preguntas sencillas de acuerdo a lo que ustedes ya deseen pueden ponerle 10, 20, una hora yo le voy a poner dos minutos y le doy clic en iniciar prueba esa prueba de todos los usuarios que ustedes han seleccionado automáticamente les va a enviar como están viendo en esta computadora ya lo ha llegado acá el alumno va a escribir su nombre a ver me equivoqué jose a ver, a ver, a ver, a ver y el grupo en que está de repente el grupo C y le da clic en iniciar test y acá le sale comando para copiar Word para copiar en Word control C le damos clic en siguiente comando para pegar control V siguiente y para seleccionar todo el documento es control E hemos dicho que cada pregunta vale dos puntos voy a marcar una acá una incorrecta aunque es control E para seleccionar todo el documento y le doy clic en siguiente y le doy clic en finalizar como pueden ver acá me sale que tiene cuatro puntos cuatro puntos ya no permite cambiar ya ya no permite cambiar una vez que ha dado el último paso ya no permite regresar simplemente le da simplemente le damos clic en finalizar test una vez que hemos finalizado el test acá les va a salir de todos los usuarios de todas las computadoras un reporte un pequeño reporte simple de uno por uno por ejemplo acá le ha salido que solo tiene cuatro puntos válidos en este caso una respuesta no ha sido la correcta ver resultados de prueba acá está el nombre lo que ha escrito el alumno ha escrito control C siguiente control V y el último era para que marque control E pero ha marcado control más V que está mal su resultado ha sido cuatro puntos se ha demorado treinta segundos en responder todas esas preguntas todas esas preguntas y le damos clic en finalizar prueba entonces amigos de esa manera se puede usar este programa es una muy buena aplicación tiene bastantes funciones ya dependerá de la persona que use esta aplicación como le quiere usar qué herramientas quiere usar bueno amigos con eso ya hemos finalizado este tutorial de hoy si les gustó el vídeo denle click me gusta y no olviden de suscribirse a mi canal hasta pronto y cuídense mucho